Déjame seguir De gran control de mí Contigo no tengo defensa Deja de mirarme de esa forma Sabes que soy débil y estoy sola Siempre que has vuelto estoy aquí Muriéndome por ti Abrázame fuerte Y hazme el amor Si quieres Bésame aunque yo sé Que mientes Herirme más No puedes Abrázame Deja por favor desaparecer Déjame es mejor que sigas sola Hace mucho tiempo que no pienso en ti Por qué razón vuelves ahora Deja de mirarme de esa forma Sabes que soy débil y estoy sola Siempre que has vuelto estoy aquí Muriéndome por ti Abrázame fuerte Y hazme el amor Si quieres Bésame aunque yo sé Que mientes Herirme más Herirme más Herirme más No puedes No puedes Bésame 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 Deja de mirarme de esa forma Sabes que soy débil y estoy sola Siempre que has vuelto estoy aquí Bésame No puedes abrazarme Deja por favor, desaparece Déjame, es mejor que sigas sola Hace mucho tiempo que no Y hazme el amor Si quieres Bésame aunque yo sé Que mientes Herirme más, ay, herirme más No puedes Básame Ay, abérdame Muerte Y hazme el amor Si quieres Bésame aunque yo sé Que mientes Pienso en ti ¿Por qué razón vuelves ahora? Déjame mirarme de esa forma Sabes que soy débil y estoy sola Siempre que has vuelto estoy aquí Muriéndome Por ti Abrázame Abrázame Fuerte Fuerte Déjame seguir No me detengas Déjame que ya no tengo fuerzas Yo que siempre tuve gran control de mí Contigo no tengo defensa No me deten Pez ni